Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de noticias de Clash Royale. Estas últimas semanas ha estado dando vueltas por ahí en redes sociales la gran noticia de que es bastante posible que Clash Royale elimine la carta de la pandilla de duendes y la convierta en una nueva carta. Algo bastante parecido a lo que le hizo al spell de curación. Entonces en este video les voy a explicar como está toda esta situación y si es verdad que Clash Royale planea hacer esto. Quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle y estén como siempre muy bien informados. Tampoco se les olvide suscribirse a este canal, dejar su buen like, compartir el video con todos sus amigos y seguirme en mi canal de Twitch ya que ahí jugamos diferentes juegos y también muestro mi cara. Sin nada más que agregar, comencemos. Bien, para comenzar vamos a leer este pequeño artículo que nos ha compartido Royal Api. Si quieren saber más información, pues igualmente el link de Royal Api se los dejo acá en la descripción. Acá nos explica brevemente por qué no le han hecho un nerf esta temporada al espejo, al mortero y también a los campeones. Con el espejo ellos mencionan que funciona ahora como una win condition o una condición ganadora, un tipo montapuercos o gigante. Es una carta única que agrega una variedad de juego divertida. Mencionan también que antes nadie la usaba, pero después del buff ese que le sube dos niveles a la carta, la gente ya la empezó a usar más. Y es por ende que no le van a hacer un nerf de momento. Por otra parte, con el mortero ellos mencionan que es una carta bastante difícil de jugar y que la mayoría de jugadores que la usan son de top de ladder. Así que nerfear la carta hará que sea mucho más difícil jugarla para los jugadores ocasionales o que no están en el top. Pasamos ahora con la siguiente categoría que son los campeones. ¿Por qué Clash Royale no nerfea tanto a los campeones? Y es que ellos nos dicen y nos explican de que es bastante probable que se mantengan muy fuertes independientemente de los cambios. Ya que brindan una oportunidad única de afectar el juego después de que se hayan implementado. Entonces Clash Royale sí sabe que los campeones pues están un poquito más fuertes que las demás cartas. Pero es bastante obvio, es bastante normal porque la misma palabra lo dice, no son campeones. Y por último pasamos al taladro que la explicación que nos da Clash Royale es casi la misma que con el mortero. La mayoría de gente que pide el nerf a esta carta son jugadores de 7000 copas en adelante. Que es en ese rango de copas donde se utiliza más esta carta. La tasa de uso de 6000 copas en adelante es del 4% así que por ende Clash Royale no quiere hacerle un nerf. Porque le bajaría muchísimo más la tasa de uso a esta carta. Así que por ende la va a dejar igual. Pasamos ahora a la noticia bomba, a la noticia más importante de este video. Y es de si Clash Royale de verdad va a eliminar la carta de la pandilla o no la va a eliminar. Y toda esta gran noticia comenzó con este tuit que puso Max. Que para quien no lo conozca es el Community Manager de Clash Royale. Donde dijo, para aquellos interesados publique un comentario en Reddit. Para proporcionar más contexto sobre el nerf a la bola de fuego. Y la situación entre la pandilla y los duendes normales o los duendes de cuchillo. Si nos vamos ahora para Reddit. Max dijo lo siguiente. Sabemos que los duendes y la pandilla de duendes necesitan un cambio. La dificultad aquí es equilibrar a los duendes y a la pandilla. Sin hacer que el barril y el taladro sean más poderosos de lo que ya son. Porque para el que no sepa. Los duendes de puñal son los mismos que están en el barril, en el taladro y en la pandilla. Así que es por ende que si le hacen un buff a los duendes de puñal. Le estarían haciendo también un buff a todas las demás cartas que ya mencioné anteriormente. Es por eso que Max dice, la idea actual, que entre paréntesis dice que no está confirmada al 100%. Es crear una nueva unidad de duendes que podremos equilibrar por separado. Max menciona también que este cambio todavía está en proceso. Que no está confirmado al 100% y que tienen que ver muchísimas cosas. Porque sacar una carta así de la nada pues es un poco complicado. Yo la verdad pienso que si van a hacer este cambio. Porque Clash Royale se está dando cuenta de que es bastante necesario que le hagan un buff. Pero ya a los duendes porque es la carta menos usada del juego. Así que es por eso que veo yo bastante factible que hagan este cambio. Ahora que piensan ustedes, que creen ustedes. ¿Creen que Clash Royale vaya a eliminar la carta de la pandilla o de los duendes y que saque nuevos duendes? Déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios. Y bueno chicos hasta aquí el video de noticias del día de hoy. Ya saben si ustedes tienen algunas otras noticias sobre este tema o algún otro del cual no he hablado en ningún video. Pues igualmente los leo acá abajo en los comentarios. Yo me despido mucha, nos vemos en un próximo video. Adiós. A continuación los dejaré con una partida de Clash Royale que me gustó bastante. Y por ende se las traigo en este video. Mazo de farmeo en Midladder. Esto no puede salir mal, ¿verdad? Junto 5 curanderas y ya son invencibles. Hay que juntar 5 curanderas y este mazo ya es invencible. De verdad. Hay que juntar 5 curanderas y este mazo ya es que nadie lo va a parar. De momento un, este... Una furia táctica por acá. Seguido de un arquero táctico por aquí. Seguido de... De unos... No, esta la pierdo. Es que porque me toca contra... Contra Wizard. ¡Ay! Regresate, crack. ¡Una más! ¡No! Mini pega muerto. Wizard muerto. ¡Buena! ¡Hala! Sí, sí, sí. El arquero acá es muy bueno, ¿eh? El arquero acá sí que es muy bueno, mucha. Pues muy bien. Ah, otra vez me olvidé poner la encuesta. No, hombre. Qué casaca. Pero en mi caso yo usaba las curanderas de defensa y el arquero en ataque. Vivo, vivo. Vamos a intentarlo. A ver qué sale. Ok, ya tengo un recolector puesto. El mini pega que pasa por... Amigo, what? Esqueletivos aquí, gente. Esqueletivos aquí. Esqueletivo eléctrico también acá. Ok. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, arqueros! Yo sé que ustedes pueden. ¡Arqueros! ¡Arqueros! ¡Ojo! ¡Ojo! Ya llevo tres. Ya llevo tres. Ya llevo tres. Con furia. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que farmeamos en mid ladder! ¡Que farmeamos en mid ladder, gente! ¡Que farmeamos en mid ladder! ¡Que farmeamos en mid ladder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Esto es increíble, gente! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Que farmeamos en mid ladder! ¡Ja, ja, ja! ¡Que farmeamos, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima! ¡Lástima que no puse encuesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy buenos consejos, Joseph! ¡Muy buena, eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Gigi, Gigi, Gigi's! ¡Gigi, Gigi, Gigi's! ¡Gracias!